Él no fue solo de los dos y para los dos Su boca, unas nubes hundidas del sol Y así miraba así, sin respuestas y para su dolor Un solo fin Él se fue, los cabellos pintados de aquí Ella dejó de mirar las flores del jardín Y le decía, ve, tenemos que vivir Y los muchachos del barrio la llamaban loca Ni uno se une vestido en el barrio le dijeron Ven Llega aquí con los señores cuando ves Yo no estuve loca Estuve en la calle Pero fue por amor ¡Bresamos! Gracias, Miriam Por esta oportunidad Y a Jorge también Y a Mayuna, claro que sí Para vos, Pena En mi hospital en mi corazón Se lo puede ver Sonreír Consultando a su viejo telón Besando al frente de venir aquel que se marchó Y si yo no perdí su corazón No vendrá en la espera andando un besazo En ese mundo se abierta como el autor En ese mundo se abierta como el autor En ese mundo se abierta como el autor En ese mundo se abierta como el amor Como dice Ven Y los muchachos del barrio le llamaban loca Y unos sobre vestidos de blanco le dijeron Ven Y ella gritó No señor, ya lo ves Ya no estoy loca Estuve en la calle Pero fue por amor Y estuve en la calle Y lo fui por amor Y lo fui por amor ¡Bingo!